Esa canción se la quiero dedicar a todas vosotras chicas porque para aguantarnos a ellos hay que estar un poco Nada mejor que comenzar cuando la vida nos vuelve a juntar todo un cambio a mi arrepentor y en el mismo instante que sentí tu voz me emociono al volverte a ver y aún me gusta ¿qué me importa? ¿qué es lo mío? No te acordé ni la sabe de ti todas por tener ganas de volver nada yo sé que te va bien en tu vecino y sin con tu mujer en tu chale y con tu bebé solo te sonríe y te ha canté y yo me emociono a volverte a ver no te preguntar ¿qué me importa? ¿qué me importa? ¿qué me importa? ¿qué me importa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!